Té, quiero, té, extraño, te olvido, te olvidé. Sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Quienes me conocen saben que no soy el alma de la fiesta, solo a veces. Y debo decir que fue Roberta quien me enseñó a bailar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yee! ¡Woo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Woo! ¡Arrasando! ¡Ja, ja! Buenas, ¿cómo están? Buenas noches Marisa, Regia, ¿cómo estás? Muy bien, Regia, como así le dice mi apellido. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Cóntame! ¿La puesta en escena, todo es tuyo? Todo lo armé yo. Bueno, con amigues, obviamente, todo lo que es vestuario, esto... ¿Maquillaje? Maquillaje, sí. Es mío, 100%. Bueno, es todo autodidacta. He ido aprendiendo a medida que me he animado a salir un poquito más. ¡Respirá, respirá! Gracias. Y bueno, todo lo que es el vestuario también. Horas de costuras y pegado piedrita por piedrita. Me imagino. Sí. Muy feliz, por suerte, de poder desarrollar y de crear y poder compartir con todo eso. Bueno, me encantó tu show, al igual que como le hiciste en la primera presentación, que en aquella ocasión fallaste en algún truco, ahora te salió todo fantástico. Así que, Regia espléndida, como siempre, y sos una verdadera drag. ¡Ay! ¡Woo! ¡Gracias! Maritza, bueno, tengo que serte sincero. Cuando pasaste por el escenario, cuando pasaron varias drag en realidad en el escenario, me sentí un poco ignorante en el tema. Sí. Así que decidí, en este último tiempo, ver la serie Ripoll. Y ahí poder informarme un poco más sobre todo lo que hacían. Me pareció un disparate todo lo que hacen antes y después, todo lo que viven. Me hice muy fan, después me viene toda la temporada. Y ahí empecé a entender un poco más todo lo que hay detrás de todo esto, que es una locura. Y para la gente que no lo sabe, me gustaría que lo vean para así pueden entender. Yo creo que estás recontra para Ripoll. Estás recontra para ese reality. Sos genial, traes muy buena energía y estás a un nivel muy, muy, muy alto. Muchas gracias. Felicidades, Maritza. Gracias, Maritza. Buenas noches.